Hola inactivados y inactivadas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Adam Cruz, un motor de la salud de ATS1 y esto es Estar Saludable. Chicas y chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre saber cómo afrontar las críticas. ¿Qué tan difícil es para nosotros mismos saber cómo lidiar con esas críticas que surgen en el día a día? Lo ideal es no tomarnos este tipo de cosas a nivel personal, pero sabemos que esto no siempre es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas críticas tocan, llegan a ese punto de que llegan a nuestras vulnerabilidades y pues a nuestras inseguridades. Lo que hace un poco más difícil el poder afrontarlas, aceptarlas o tal vez dejarlas ir y no permitir que resuenen en nosotros. Y pues esta es la verdad, no siempre manejamos de la mejor manera las críticas. Así es. Vamos a reflexionar un poco sobre esto y a buscar herramientas para reflexionar. Vamos a ver un escenario, por ejemplo, que a nivel laboral exista una oportunidad de mejora y haya un comentario, haya una crítica, pues claramente objetivo y claramente que tenga un valor para la oportunidad de mejora. Este sería un escenario o bajo las mismas reglas podría existir el escenario de que el comentario que se haya emitido por otra persona no tenga las intenciones de que realmente haya una mejora a nivel personal como tal. So, aprender a identificar estas situaciones será fundamental, chicas y chicos, debido a que nos permitirá saber cómo afrontar estas palabras ya dichas por la otra persona. Aquí viene el verdadero secreto y ya lo hemos escuchado muchas veces. Tú decides si te afecta o no. Tú tienes el poder de decidir qué hacer con los comentarios y críticas que recibimos de las demás personas. Crear este filtro y ponerlo en práctica es difícil. Sin embargo, a medida que vaya pasando el tiempo, se volverá un poco más y más y más sencillo con la práctica. Este, lo fundamental de esto será que con este filtro decidiremos qué comentarios dejamos entrar o a qué le cerraremos la puerta para que no nos afecte. Cuando logramos reconocer qué intenciones de la crítica, perdón, cuando logramos reconocer qué intenciones tiene la crítica, pues si es ayudarnos y construir, podemos elegir aceptarlo desde un lugar, pues, de humildad y no verlo como un ataque. Ojo, esto no implica que tengamos que aplicar lo que la persona nos está diciendo. Es cierto, es algo para ayudarnos. Puede que venga de un lugar de amor, de respeto y sea un comentario válido. Sin embargo, ya el hecho de aplicar lo que nos están diciendo, implica otro análisis ya a nivel personal. Una decisión completamente propia. Por otro lado, si percibimos que la crítica nos la están haciendo desde un lugar que no es de respeto, una crítica, pues, que no suma, lo ideal es dejarlo ir. No debemos permitir que un comentario negativo, sin ninguna objetividad o fin, resuene en nuestra cabeza, porque realmente eso logrará quitarnos la paz durante el día y el tiempo que lo mantengamos ahí. Recordemos algo. Lo que una persona diga de ti, muchas veces habla más de esa persona que lo que dijo de ti mismo. Entonces, chicas y chicos, es importante recordar esto. Y antes de despedirnos, por favor, tomemos conciencia que cuando el escenario sea al contrario, siempre que querramos hacer una crítica, que esa crítica venga desde un lugar de respeto y, pues, empatía. Siempre preguntarnos cómo se siente estar al otro lado en esta situación. Así que, chicas y chicos, un gusto haber estado con ustedes el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Mi nombre es Adam Cruz. Hasta luego.